Sí, vámonos, rezo. Se me chingaron, se me chingaron las cuerdas altas y quedaron las puras bajas. Vámonos. Échale. Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo. ¿Por qué me da vergüenza llorar con ellos y sufrimiento? Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor. Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento. Hades y del cielo, el infinito del más allá. El bien que necesito, que me reanime y me consuele. Quiero que se me borren todas las penas que me dejó. De ella, quien yo adoraba y sin embargo me abandonó. ¿Por qué me trae recuerdos de los felices que no vendrán? Nunca, cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades. Que para mí siempre fueron verdades. Pero que hoy, traiciones son Retratos viejos hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos y horas felices que no vendrán Rosal por mi memoria, su oscuramento puso unos falsedades Que para mi siempre fueron verdades, pero que hoy Traiciones son Ah, como que no